1 eeeeh ya estoy con gilipi eehh si quiere pregunta el primer precio de la pizza comm ahhh si pero ahi esta escrito eeeeh entonces eeeeh una bolita no puede ser? si tienes el precio en esa? si ahi esta tambien ee esta chiquito pero la puede leer ¿Un cali? Bueno, perfecto. ¿Tendrías el calo? Sí, sí, tengo. Bueno, ¿me vas a traer uno? Sí, perdón, 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 y traerme unas papas gratinantes. ¿Viste? ¿Estás segura? Es demasiado. No, me parece muy bien. Veinte minutos después. ¿Puedes traer una mesa de chocolate con helado y helado de frontera? ¿Te quería pedir un vegetariano? Pero te quería preguntar, ¿tiene queso vegetariano? Sí, tiene queso. ¿Y tienen algún vegetariano sin queso porque no conocemos ningún tipo de producto que dirige de animales? No, no me lo tenía nada. ¡Ay, no me lo pudieres hacer así con, no sé, un pan, un tomate, una lechuga! ¡Pedir! Un vaso de agua por ahora. ¿Y el melón? Ajá. Ya, os dije, te dije antes.